Un taxista de Cozumel le cerró el paso y colisionó a una camioneta particular que al parecer se encontraba pirateando pasaje y salía de la caleta, situación que provocó que más taxistas fueran en apoyo de su compañero y al ver los trabajadores del resguardo marítimo también salieron a la defensa del usuario que fue acorralado y a punto estuvo de convertirse en una bronca campal. Sin embargo llegó la policía municipal y remitió a los implicados a la Dirección de Seguridad Pública. Ante esto, Sintra en Cozumel no ha podido solucionar estos problemas de bloqueos que comúnmente realizan algunos trabajadores del volante o al menos no pueden ser multados porque ellos tienen la concesión del transporte en la isla, dijo el subdelegado de Sintra en el municipio, Russell Antonio Palma. A mí me reportan en el área de tránsito en un percance, un taxista contra un particular. Pues efectivamente yo tuve la presencia, tuve la necesidad de ir para colaborar el hecho y efectivamente fue un accidente. Eso se manejó en un aspecto ya por nosotros como trabajamos de lunes a viernes. La petición del sindicato de taxistas es tener un poco más de vigilancia a lo que es los particulares que hacen un trabajo que no les compete.